Bueno, pues como siempre, por supuesto, muchas gracias por acudir a esta convocatoria. A mí, antes de hablar del motivo de la rueda de prensa en sí, pues me gustaría hacer un recordatorio y un llamamiento a la movilización que tendrá lugar mañana a las siete y media en la Plaza de San Juan de Dios, bajo el lema de «Queremos acoger ya». Es una manifestación que convoca a la Asociación por Derechos Humanos y que apoyan muchísimos colectivos, entre ellos también Podemos Cádiz. Y, bueno, nosotros estaremos allí, estaremos exigiendo al Gobierno central que cumpla con sus compromisos en materia de personas refugiadas. Recordamos que son unos compromisos ya de por sí limitados, pero que aún así ha cumplido apenas un 7% de los mismos. Entonces, bueno, pensamos que esta movilización está más que justificada, muy necesaria. Y, como digo, desde Podemos Cádiz allí estaremos mañana y animamos al conjunto de la ciudadanía a segundarla y a solidarizarse con la causa. Yendo ya al motivo de la convocatoria, expresar que para nosotros, nosotras desde Podemos Cádiz, es todo un orgullo que la próxima Universidad de Verano de Podemos se celebre en la ciudad de Cádiz. Nos parece que es una convocatoria muy importante, que va a poner en el centro, bueno, pues, reflexionar sobre los retos que tenemos por delante, sobre cómo somos capaces, de alguna manera, de combatir la estrategia de la minoría privilegiada de este país, que lo que intenta es que la mayoría social y trabajadora normalice la precariedad, normalice los gravísimos casos de corrupción que estamos viviendo en estos últimos años y que estamos conociendo en estas últimas semanas y meses. Y, como digo, pues, bueno, nos parece que es un evento muy importante en este sentido, para reflexionar colectivamente y también, pues, para compartir experiencia. Después, el compañero que ha venido por parte del Instituto 25M, pues, detallará mucho más el programa, que es muy rico y muy diverso, tanto en los formatos como en los contenidos. Pero sí que me gustaría destacar, pues, algunas cuestiones que vamos a aportar nosotros desde nuestra experiencia municipalista. Por poner dos ejemplos, abordaremos dos talleres donde reflexionaremos sobre la deuda desde una óptica municipalista y también, pues, sobre la transición energética a nivel municipal y cómo cambiar el modelo. Entonces, bueno, aunque, por supuesto, hay muchísimos temas interesantes y todos los son, sí que nos gustaría destacar que, aprovechando que la convocatoria es la ciudad de Cádiz, queríamos, bueno, pues, socializar con otras personas que, al final, quieren transformar la sociedad de la misma manera que nosotros, un poco la experiencia que estamos teniendo a nivel municipalista aquí en la ciudad. Además de esto, pues, bueno, van a visitar la ciudad muchos especialistas muy importantes, como sabéis, como Esther Palomera, Benito Zambrano y Olga Rodríguez. Y, bueno, al final creo que el reto que tenemos por delante es en este momento de excepcionalidad, de cómo somos capaces de construir una alternativa que dé una salida a la crisis que vivimos, pues, que pongan en el centro los derechos, que pongan en el centro la vida, que sea una salida solidaria y, desde luego, pues, de la honestidad y teniendo en cuenta las limitaciones, creo que en Cádiz somos ejemplo de ello y, por eso, agradecer y saludar que la Universidad de Verano, pues, vaya a tener lugar en nuestra ciudad. Y, bueno, sin más, paso a mi compañera, a mi compañero José María. Hola, muy buenos días a todas y a todos, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. En este acto de presentación pública de la Universidad de Verano del Instituto 25M, pues, no puedo más que sumarme a la saludación y a la alegría de que Cádiz se convierta en un sitio de referencia, en el marco de la reflexión, en el marco de la intelectualidad, en el que, bueno, a principios de julio se dará cita, pues, gran parte de representantes de todos los rincones de este país para, como digo, reflexionar ante esta situación que se nos plantea por delante en nuestra sociedad. ¿Y por qué Cádiz? Bueno, Cádiz ofrece un marco incomparable. Lo comentaba antes con el compañero. Ofrece un marco incomparable y nuevamente se convierte en esa ciudad donde se están produciendo cosas, donde se están generando cambios. Y yo, como gaditano, me alegro mucho de que se hable de Cádiz y de otra cosa que no sea el desempleo, que no sean los umbrales de exclusión social, que han sido, tristemente, los titulares que han acompañado a la ciudad de Cádiz en los últimos años. Yo creo que las personas y la sociedad hemos cambiado y mejorado en general gracias al conocimiento. La Universidad de Podemos plantea profundizar en conocimientos que generen valores de justicia social, de transformación, de democracia real, de sostenibilidad ambiental, de participación y de corresponsabilidad de la sociedad, de los ciudadanos y ciudadanas que componemos las sociedades. Porque el conocimiento genera cambio. Cádiz es una ciudad del cambio y del conocimiento. Como ha dicho mi compañera Laura, vendrá gente a participar de toda España y, por supuesto, muchos vecinos y vecinas de nuestra propia ciudad que participarán de esta universidad. A Cádiz la miran tres mil años de conocimiento. Esos tres mil años, su historia, su gente, su mezcla, su cultura, han hecho de la ciudad de Cádiz que la ciudad de Cádiz tenga un sentido universal. Y bien saben ustedes que la universidad viene, precisamente el concepto universidad viene, precisamente, de conocimiento universal. Qué mayor coherencia, por tanto, para la ciudad de Cádiz que una universidad se desarrolle entre sus gentes, entre los gaditanos y las gaditanas, entre las calles y las plazas de la ciudad de Cádiz. Si queremos seguir creciendo, si queremos seguir evolucionando como sociedad, debemos estar en todos aquellos procesos que generen, precisamente, conocimiento y espíritu crítico. Una universidad para la honradez, contra la corrupción. Una universidad para la gente y no para las élites. Una universidad para el cambio en un ayuntamiento, en una ciudad que ya ha cambiado. Sin más, le dejo, le cedo la palabra al compañero, que nos va a desgranar más profundamente el programa de la universidad. Pues muchísimas gracias, Laura y José María. Muchísimas gracias por haber venido hoy aquí a presentar conmigo la UNI de verano. Hombre, yo, realmente, es que estoy contentísimo, después del proceso de creación del programa, que hoy lo podamos presentar aquí en Cádiz. Lo comentábamos respecto al escenario insuperable Cádiz, tanto a nivel político como escenario para parar un poco, también, que hace falta que las organizaciones políticas no queden siempre devoradas por la actualidad política, reflexionen, reflexionen en alto y lo hagan de una forma laica y abierta, no solamente interna, que pueda ser expresión de nuestro ideario y también de nuestra propuesta y nuestro relato de país. Creo que esta universidad tiene algo atractivo, más fresco que otras ediciones, y es que también está dedicada a que sea un nexo de unión, de apertura, un nódulo de apertura para la ciudad. Y invitamos, por eso, a que toda la gente de Cádiz, por supuesto, esté participando en la universidad, no solamente gente que venga desde las otras geografías del territorio y de Podemos. Yo voy a hablar un poquito de cómo ha sido esta universidad y un poco de qué va. Lo pensábamos el otro día, si teníamos que expresar qué es la UNI, pues es básicamente una coctelera rara, un cintang de comunicación política innovadora, donde vamos a mezclar escritores, políticos, cineastas, poetas, músicos, gente con muy diverso perfil. ¿Para qué exactamente? Pues fundamentalmente para tematizar una cuestión que es como la médula espinal de la UNI, que es la comunicación y el poder y la democracia. Nosotros creemos que si no lo comunicas no existe, y si lo comunicas mal, pues de poco vale. Por eso creíamos que, aparte de otros ejes que ahora detallaré, la comunicación y el poder es una reflexión que tenemos que llevar a cabo y por eso invitamos a todo tipo de profesionales a que nos ayuden a pensar esas cuestiones. El formato ha cambiado también. Preferíamos también, cuando comentaba que había que hacerlo un poco más fresco, hemos privilegiado formatos más dinámicos, más breves, cara a cara, ocio y cultura también, y creo que eso se va a agradecer. La gente también creo que a veces está cansada de tener que soportar formatos muy sesudos, muy teorizantes, que por supuesto también tendrán espacios para reflexión. Creo que la aportación que van a hacer Manuel Castells y Boaventura pues serán cruciales, pero también hibridaremos otros muchos formatos. Respecto al eje de comunicación, poder y democracia, pues bueno, tenemos varias cosas buenas ahí que acabamos de sacar del horno. Aparte de las masterclass que van a ofrecer exclusivamente Boa por un lado y Castells por otro, se sumará también Monedero a ese trío intelectual y tendremos ahí una combinación, una buena mixtura de perspectivas para abordar la cuestión de la comunicación, el poder y la democracia. Luego queríamos también pensar un poco cómo han sido las nuevas campañas de los nuevos tiempos, por eso traemos a Sofía Chiquirú, que fue la jefa de campaña de la France Insoumise durante la campaña de Mélenchon, una de las cofundadoras de la campaña de Bernie Sanders, que es Winnie Wong, que va a participar también, Iván Redondo como analista político. Hacíamos especial hincapié en una cosa que nos ha gustado mucho crear, que es el de las narrativas. Nosotros pensamos que una cosa que nos debemos a nosotros mismos es aprender a contar y a contar mejor y por eso nos preguntamos qué historias nos han contado, cómo nos las han contado y qué historias faltan. Y ese esfuerzo narrativo de contar y de pensar historias creo que por un lado tiene la necesidad de recuperar historias que están en olvido, es hacer justicia con relatos que se han quedado marginados y también nos permite de alguna manera pensar en relatos de futuro. Por eso habíamos jugado con esas variaciones de pretérito imperfecto, de pasado simple, presente continuo y futuro imposible, como las diferentes formas para crear relatos y pensar las historias que nos faltan por contar o que no han sido contadas todavía. Luego también estrategias de comunicación, muy importante. Creo que hace falta que reflexionemos cómo se dan esos espacios democráticos de comunicación. Por eso traíamos a medios alternativos que están con proyectos cooperativos como La Marea o El Salto para que describan un poco sus proyectos y podamos confrontar cuáles han sido sus recorridos. Luego ya nos volvemos completamente locos y empezamos a experimentar. Por ejemplo, uno que me gusta mucho es Pepa Blanes con Echenique hablando de las series que nos faltan. Creo que va a ser un formato divertido, creo que las series ahora mismo han adquirido un peso de pensamiento importante y hace falta reflexionar y ver cómo podemos llevar a pantalla cuestiones que son ejes centrales del país. Hay el caso de la corrupción y la trama, que son thriller psicológicos, que vaya, o sea, ahí tenemos un experimento que va a ser muy interesante, que es el de Patricia López, de Público, con Abizanda, que es guionista y periodista también, y en vivo haremos un diván de las cloacas y saldrá de ahí un guión que esperemos que, por supuesto, se lleve a pantallas. De hecho, Raúl se está invitado y le ofrecemos que si quiere comprar el proyecto, pues estaremos dispuestos a llevarlo al gran formato. Así que hay nuevos formatos para divertirnos también pensando en cómo llevamos esas historias y cómo las contamos, pero también, por supuesto, lo comentaba antes José María, temas fundamentales como municipalismo, va a haber mesas sobre evaluación y auditoría de la deuda, una que es de especial interés para nosotros, que es reindustrialización, que es fundamental que haya propuestas de reindustrialización en el sur de Europa. Ahí vienen números de especialistas y va a ser una mesa muy importante. El eje del feminismo siempre destacado para nosotros, participantes como Yayo Herrero, luego compañeras que vienen de las experiencias participativas del resto del territorio. Y luego, pues, también traer temas candentes y de actualidad, que creo que hace falta que se pongan sobre la mesa, muy especialmente el tema de Portugal, como alternativa de gobierno. Hemos diseñado una mesa que se llama La Portuguesa, donde va a participar Irene Montero, Enric Juliana, que tiene especial dedicación para estos temas, también Miguel Urbán. Y, bueno, pues, evaluaremos un poco las experiencias de gobierno de nuestros vecinos, con Marisa Matías, del Bloco en Portugal, y a ver qué sale de ahí. Yo creo que hace falta mirar con buenos ojos cosas que están haciendo nuestros vecinos y aprender de esas experiencias. El tema también, por supuesto, del otoño caliente que viene con Cataluña. Pensaremos muy relajadamente la cuestión de la plinacionalidad, desde una mesa que serán los relatos de España, que va a estar a cargo de Xavi Duménez y de Font, y ahí, pues, podremos pensar cómo evitamos este choque de trenes, ¿no?, y cómo lo hacemos con calma. Luego tenemos, pues, nuevos formatos, que son los que vamos a llevar a cabo en el Teatro de la Tía Norica, que a mí me entusiasman especialmente porque hacía falta buscar unos formatos que hemos llamado pildorazos, que son básicamente formatos muy breves, de entre 10 y 15 minutos, donde se tratan diferentes temas, y ahí hay gente que va a poder hacer buenos monólogos, como Olga Rodríguez, hablando de memoria histórica, va a estar Alberto Rodríguez también, Diego Cañamero, aportación fundamental de un jornalero en lucha, Susana Ruiz de Intermonoxfam, hablando de evasión fiscal, o Lucía Bomío, pues, de negritud y racismo. O sea, vamos a tener formatos más dinámicos en ese sentido. Apuesta también muy clara por los talleres, como espacio de docencia y muy didácticos. Creíamos que era muy importante la comunicación, no solamente restringirla a las cuestiones de cómo se diseñan estrategias en medios de comunicación y de partido, sino también hacer hincapié en que los colectivos en lucha tienen que aprender a contarse y a contarse mejor. Es una experiencia que yo creo que hace falta, que la gente que ha estado poniendo mucha inteligencia colectiva a este respecto, como la gente de Mediala Prado, de desbordes gráficos, en las campañas municipalistas, como la de Ada Colau, la de Manuela Carmena, toda esa gente que va a participar en la universidad va a tener la posibilidad de hacer esa transferencia y en un proceso de diseño colectivo, con gente que está en la lucha ahora mismo, en la reivindicación por sus derechos, en sus luchas laborales, crear de forma colectiva campañas para transmitir mejor mensaje y conseguir objetivos. Y luego fotoperiodismo también, muy interesante, está a cargo de Bernardo Pérez, exfotógrafo del país y de nuestro compañero Dani Gago, se llama La imagen del poder y ahí podremos relatar cómo se lleva a cabo el proceso de creación del fotoperiodismo. Y luego, por último, yo creo que era esencial tener un espacio para relajarnos un poco también y tener un poco de ocio, porque llevamos todos un año bastante difícil. Es julio, hay que distenderse y la apuesta también clara por la cultura y el ocio, música fundamentalmente a cargo de Raimundo Amador, concierto el sábado, el sábado 8. También va a estar Ariel Brínguez, que nos trae su cuarteto, es un músico cubano, fue saxofonista del grupo de Paquito de Rivera, Didaquere, es un crack, pero como todos los jazzistas siempre, por desgracia, habitan en el desconocimiento público. Y luego formatos musicales que son con música, pero también, por supuesto, con relato, está Montero Glez, que va a hablar de resistencias del flamenco, y Dimitri Papanicas, que lleva a cabo su programa Café del Sur y va a traernos un programa musical también con relatos sobre historia, la lucha y la resistencia en Argentina. Y cine, mucho cine, porque nos hace falta sentarnos a reflexionar. Va a estar a cargo el ciclo de Pablo Artiz y de Benito Zambrano. Las películas de su selección van a estar presentadas y a través de un primer coloquio en la primera con Irene Montero y luego con Juan Carlos Monadero. Así que, bueno, pues este es más o menos, en resumidas palabras, el formato de la UNI de este año, más fresco, más dinámico, más relajado, con contenidos también, apostando por la necesidad de tematizar cuestiones que son de nuestro interés. Y, por supuesto, quería terminar agradeciendo la hospitalidad tanto de la organización de Cádiz como de Andalucía, que ha habido total sintonía para poder llevar esto a cabo y sin los cuales, evidentemente, habría sido imposible. Y estoy seguro que del 6 al 9 de julio nos lo vamos a pasar genial aquí pensando colectivamente y disfrutando de todas las buenas actividades que tenemos. Muchas gracias. Bien, si tenéis alguna pregunta. Ha mencionado a Miguel Urbano que va a hablar de su alternativa de gobierno. Recientemente se ha manifestado el partidario del referente de Cataluña como líder del sector ambientalista. Le voy a preguntar al alcalde, que también pertenece a la corriente, qué opina sobre el tema y si se va a hablar también de ese tema en la Universidad de Grana. Bueno, indudablemente, yo creo que el tema de la plurinacionalidad en el Estado español es un tema que hay que abordar porque es uno de los grandes temas importantes y uno de los grandes retos que democráticamente tenemos que afrontar como país. Por tanto, entiendo que será un punto a debate en la Universidad de Podemos, pero espero que no sea solamente un tema a debate en la Universidad de Podemos, sino que además se hable en todas las esferas necesarias y se solucione el problema. Porque estamos convencidos que, como no se soluciona, es con la miopía y la falta de altura política del Partido Popular que azuza a la guerra de bandera junto con Convergencia para ocultar los casos de corrupción que los aquejan. ¿Se está de acuerdo con lo que dice Miguel Urbán? Evidentemente, yo creo que cualquier demócrata tiene que estar de acuerdo con lo que plantea Miguel Urbán. Porque lo que plantea Miguel Urbán es nosotros estamos a favor o entendemos que es más conveniente o más deseada una solución con garantía jurídica y con reconocimiento internacional. Pero, en cualquier caso, si no sale así, si no se hace así porque el Partido Popular se niega que se haga, evidentemente, entendemos que ningún demócrata puede estar en contra de que se vote. dejando claro que la decisión deseada es la que ofrece, la que estamos planteando con garantía jurídica y reconocimiento internacional. Sí, bueno, en otras ediciones han sido matriculados en torno a mil personas. Ahora mismo ya llevamos casi 300 matriculados sin todavía tener el programa. Lo que creo que es una muestra de entusiasmo solamente con el cartel que sacamos y esperamos, por supuesto, que las cifras siempre estén rondando por encima de los 500, llegando a 600, junto con la participación de la gente aquí de la ciudad. Pero, por las sensaciones que tenemos este año, mucha gente se va a movilizar para asistir a la Universidad de Verano. ¿Y con las conclusiones que se sabe de esta universidad, ¿cuál es el siguiente paso que se va a dar a esa conclusión? ¿Es más algo? ¿Eso a las instituciones en las instituciones locales, dependiendo del tema que se aborde, se manda a las asociaciones en el patrimonio que se con el tema de la política de favor? ¿Es más algo? Bueno, yo creo que la universidad tiene el objetivo de pensar en voz alta cuestiones que no están inmediatamente, o aparentemente, no están en la agenda, lo cual nos permite tenernos a reflexionar sobre cuestiones que no necesitan necesariamente tener conclusión. Lo que sí vamos a hacer, evidentemente, es producir todo el material que recojamos en la universidad, audiovisualmente, para luego, por supuesto, que sea de referencia y sea material de formación, no solamente para la organización, sino para el debate colectivo. ¿Me vais a permitir que, al ser un tema de partidos no mezcle lo institucional con lo político? Después tengo una rueda de prensa también en el Reina Sofía sobre temas municipales de la ciudad esta, encantado de responderlos allí. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.